La candidata panista diputada por el Distrito 15, Trinidad García, afirmó que la llegada de Laura Priesta Maribel Villegas no afecta su actividad proselitista, porque ella sí tiene el respaldo de una familia, de un partido y la gente, pero indicó que lo que le da certeza de ganar es la cercanía que tiene al ir casa por casa con los habitantes de su distrito. En su segundo día de campaña, la candidata diputada por el Distrito 15, Maribel Villegas Canché, habló de la necesidad de brindar las tarifas del transporte público, por lo que anticipó que una de sus principales propuestas será impulsar una iniciativa de ley para regular el transporte público y garantizar descuentos a estudiantes, adultos mayores y personas de la tercera edad. La candidata diputada por el Distrito 13 del PRI, Susana Hurtado, afirmó que ante la queja de ciudadanos afectados por el incremento de impuestos municipales de llegar al Congreso del Estado, propondrá mejores estrategias legales con un eficaz y moderno modelo económico, para evitar el acoso fiscal a los pequeños changarros y negocios, y por el contrario, conformar pequeñas microempresas familiares. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.